Un poquito de calor, pegadito, síguelo Ya te di el control, termina lo que empezaste No pensamos tan bien, si es pecado, no lo sé Que paremos, para qué, termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas, mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas, dámelo todo Quédate que quiero perder los modales Hasta la madrugada Y todo lo que tienes que ser ya lo sabes Y si es mi nombre no me importa nada Otros lo intentan, pero no Nunca han logrado, no Otros lo intentan, pero no Termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, 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 te siento y no me tocas Tocas, 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 dámelo todo Ey, a mí me gusta mencionarte Con la voz sexy que pongo pa' impresionarte Te gusta darle llamarme, voy a tratar de calmarme Mucho respeto, si me tientan no me aquieto El trabajo no se deja incompleto Tiene cara de ángel, pero por ella peco Prueba a mí que encuentre otro como yo te reto Ella rompe récord, los hombres se le pegan como si usara magneto De su mente me meto, merece soltilla Si es por mí la comprometo, a mami le llevo a nieto Termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas, mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas, dámelo todo Tocas, 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 mi amor, que mi amor Tocas, tocas, mi amor, que mi amor Gracias.